Buenas tardes, somos Grupo de Furusato. Ahora empezamos otra fase con coro. ¡Gracias! 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 y Tsubasa significa alas y como se trata de que queremos volar por el cielo y así como una canción así grande pues Gracias, como una canción de populares de la época de 70 o 80 ha sido muy famoso en Japón como la época de hippie había hippie tocando guitarra y cantando en la calle y esta canción de esta época ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!